La diseñadora Carolina Herrera recibió en Estados Unidos el premio de la Fundación Herencia Hispana en una ceremonia realizada en el Kennedy Center. Durante su discurso, Herrera expresó su deseo de ver una Venezuela libre y dedicó el galardón a sus compatriotas. Emilio Estefan entregó el premio destacando la importancia de Herrera en una comunidad latina y su éxito sin necesidad de cambiar su nombre en el competitivo mundo de la moda. La Fundación Herencia Hispana, establecida por la Casa Blanca en 1987, celebra el mes de la herencia hispana con estos premios. En su edición 37 también se reconoció al escritor Julio Torres, la empresaria Rea An Silva, el deportista Carmelo Anthony y la banda Los Ángeles Azules. La ceremonia se destacó por su enfoque en la reivindicación y el reconocimiento de contribuciones significativas de los líderes latinos. Gracias por ver el video.